Mister Face es un juego muy rapidito, un juego pequeño de Oingames para crear unas caras e intentar identificar la sensación de la cara que estamos poniendo. Eso sí, ojo, las cartas vienen en inglés y francés solamente, aunque el manual sí que viene en castellano, el juego es multidioma. No es que sea muy importante, pero que lo sepáis. ¿Os explico cómo funciona? Pues aquí está el despliegue de este Mister Face. Es muy sencillito, se barajan las cartas y los jugadores empezarán con cinco en la mano. Ojo que estas cartas están en inglés y francés solo, no está en castellano, es el punto más negro de este juego. Cada jugador tiene sus cinco cartas y uno será el generador de caras inicial. El juego va en rondas, en cada ronda cada vez un jugador será el que genere la cara. Cuando todos hayan generado la cara una vez, se acaba la partida y vemos la puntuación. El generador de caras tendrá esta plantilla y todas las fichas, hay muchísimas más, pero bueno, para el ejemplo me valen estas, pues todas las fichas negras a su disposición. Estas fichas tienen dos lados, uno blanco y uno negro. Veremos que se pueden usar los dos. Y por último, cada jugador tendrá una flecha de un color, he cogido esta roja con el número uno, para saber quién es quién es quién. Ahora veremos que esto es para puntuar. ¿Cómo va cada una de las rondas? Bueno, simplemente el generador de caras ve en secreto las cartas de su mano y escoge una. Por ejemplo, esta de Tengo frío. Bueno, simplemente la coloca boca abajo en una zona del juego. Las demás las aparta, no le harán falta ahora mismo y solamente ese jugador en secreto sabe cuál es la carta. Los demás no lo saben. Y ahora tiene 100 segundos o una cuenta atrás hasta 100 para poner una cara. Ahora os explico cómo que represente eso. ¿Cómo va la cuenta atrás? Pues empezando por el siguiente jugador dirá 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94... Así hasta que o bien el jugador que genera la cara decida terminar, se para de contar, o bien se llegue a cero que tiene que dejar lo que está haciendo. Bueno, pues yo tengo esos 100 segundos para hacer esta cara de Tengo frío. Bueno, soy un poco malo con esto, ¿vale? Vamos a poner, pues, por ejemplo, los ojos así temblorosos. Podemos, como digo, usar el lado blanco, por ejemplo, para poner los ojos, pues, de otra manera. Pues una boca así, quizás cejas, como... Bueno, esto puede ser muchas cosas, no tiene por qué ser frío, pero bueno, que podéis ponerlo como más o menos os hagáis la mejor idea. Cuando haya terminado, se acabe el tiempo, se haya terminado de hacer esto, cada jugador, sin contar el inicial, cada jugador de su mano escogerá una carta que cree que puede representar esta cara. Es un poco para confundir. Pues, y la coloca en el centro. Por ejemplo, un jugador escoge esta, otro jugador esta, otro esta, otro esta, y si son menos de 6, se pone una carta al azar para que haya siempre 6 cartas. Con las 6 cartas listas se mezclan, sin ver cuál es cada una, para no saber quién ha puesto cada una, claro, y se ponen boca arriba para que todos los jugadores puedan ver las cartas que se han ido colocando entre todos. Y ahora es el momento de la verdad. Cada jugador, excepto el inicial, claro, el generador de caras no, pero todos los demás tendrán que coger su flecha y apuntar a cuál creen que es la cara, la carta que ha, digamos, le ha seleccionado el creador de caras. Es decir, cuál de estas cartas es esta cara de verdad. Entonces marcarán con su flecha la que consideren. Cuando todos hayan marcado, menos el generador, por supuesto, se puntúa. Cada carta, cada flecha que esté sobre la carta que el generador de puntos, que el generador de caras ha escogido la suya, obtendrá un punto. De manera que si tres jugadores señalan la carta correcta, pues el que ha puesto esta carta, el generador de caras, obtendrá tres puntos. Y cada jugador que señale la carta correcta, obviamente el generador, como digo, no está jugando en esto, pues el que señale la carta correcta dos puntos. Todas las demás se retiran, quitamos todo, recuperamos la flecha, quitamos la cara, pasamos esto al siguiente jugador, eliminamos las cartas, repartimos de nuevo y ya estamos dispuestos para una nueva ronda. Vamos jugando una ronda en la que cada uno es el creador de caras y cuando se acabe veremos los puntos. ¿Cómo se miden los puntos? Básicamente con cartas. Cada carta es un punto, entonces si tengo que puntuar tres puntos, cogeré tres cartas de aquí al azar, que dejo boca abajo, para indicar tres puntos. Hay también algunas fichas de cinco puntos, por si queréis cambiar, pero bueno, hay cartas de sobra. Y el que tenga más puntos, habrá ganado. Pues ya lo veis, la cara que creéis es la que hay que intentar pues que los demás puedan reconocer, que no sé si siempre será fácil para obtener más puntos que los demás, con MrFace, una especie de señor potato con fichas.